Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Las expresiones de vida con que se construye Colombia Tienen un punto semanal de Encuentro Buenos días, bienvenidos a Encuentro El programa institucional de FECODE Hoy es 8 de abril y a continuación les vamos a presentar Toda la información que en materia educativa Política y sindical se ha desarrollado en el transcurso De la semana, aquí un avance Escuela, territorio de paz Y relaciones técnicas, puntos que Hacen parte del pliego de peticiones de los docentes La implementación Y cobertura del preescolar de 3 grados Una conquista de la federación para los menores De 5 años Ante el incumplimiento de los acuerdos Trabajadores estatales preparan una gran movilización nacional Hoy nos encontramos desde las instalaciones Del Museo Arqueológico Aquí en la capital de la república La invitación para la comunidad educativa Es para que no se pierda la exposición temporal San Agustín Monumental Y también participe de los diferentes talleres Que programa el MUSA Mi nombre es Omaira Morales Y aquí inicia Encuentro En cumplimiento del cronograma establecido FECODE y el Ministerio de Educación Avanzan en la negociación del pliego de peticiones Presentado el pasado 28 de febrero Esta semana las partes se reunieron Los días martes y jueves FECODE y el gobierno avanzan en la negociación Del pliego de peticiones del Magisterio Nacional Durante esta semana se avanzó en la novena sesión Donde se trabajó el proyecto La Escuela Territorio de Paz Frente a este punto se estableció una comisión Que definirá los parámetros de implementación Y puesta en marcha de esta propuesta Al interior de los planteles educativos En el punto de las relaciones técnicas Maestro-alumno-aula Se estableció una comisión Que analizará el actual funcionamiento Y establecerá los ajustes requeridos Que permitan mejorar la calidad de la educación Y le brinde garantías a estudiantes y docentes De otro lado se reactivará La comisión tripartita Que se reunirá cada 15 días Durante seis meses A 21 de abril se amplió el plazo Para verificar los resultados De las evaluaciones de desempeño Y los datos de la inscripción Para la evaluación Con carácter diagnóstico formativo Relaciones técnicas Y Escuela Territorio de Paz Son los dos puntos que abordaremos Hoy que hacen parte del pliego De peticiones del Magisterio Colombiano En este proceso de hacerle pedagogía Para que usted entienda La importancia de este FECODE y el Ministerio de Educación Dan continuidad a la negociación Del pliego de peticiones Del Magisterio Nacional La Federación Colombiana De Trabajadores de la Educación Le presentó al Gobierno Nacional El proyecto La Escuela Territorio de Paz Asimismo exige la implementación Y puesta en marcha del programa Es la educación que estamos Desde la Federación Trabajando Para la formación De las mentalidades De una nueva cultura En los niños Los jóvenes Y adultos De la paz Del reconocimiento Al otro La construcción De una política Pública educativa Democratización De la escuela Una relación Entre la escuela Y la sociedad Construir la memoria histórica Del país Y mejorar la condición De los docentes Permitiría reducir al máximo La estratificación De la educación En Colombia Que es una educación Estratificada Clasista Para los que tienen plata Para los ricos Una educación De ricos Que tienen acceso A las mejores condiciones Del desarrollo Del conocimiento De la investigación De las artes De la cultura Y para los pobres La escuela Pública Con la gravedad De que Por política Del ministerio A la escuela Pública Se le ofrece Lo mínimo Por ello Se requiere Que desde las aulas Se dignifique Al ser humano Se forje Democracia La participación La solidaridad Y una mentalidad Crítica Y de inclusión La federación También exige Dar cumplimiento A las relaciones Técnicas Que hoy se aplican Tamaño de la clase No puede ser Entonces determinado Solamente por unas Relaciones técnicas Que no tengan en cuenta Las relaciones pedagógicas Las condiciones materiales De la institución Y que además de eso No tengan en cuenta Que no todos Los estudiantes Reciben exactamente Las mismas Asignaturas Actualmente El decreto 30-20 De 2002 Es claro El promedio De estudiante Por docente En las zonas rurales Es de 22 Y en las zonas urbanas De 32 Esto es algo Que no se cumple Porque en muchas Instituciones educativas Del país Se tienen hasta 40 y 45 colegiales En una sola aula Es diferente Medir El tamaño De una clase Solamente por el alumno Matriculado Y el número de docentes Sino que también Es necesario Tener en cuenta Las necesidades De los estudiantes El contexto La infraestructura De las instituciones Hay instituciones Que no permiten Un gran número De estudiantes Entonces eso Se debe tener en cuenta También Los planteles educativos Donde se realizan Los talleres No pueden ser numerosos Prueba de ello Está en las clases De química Donde los laboratorios No cuentan Con los equipos Necesarios Para un curso Con más de 30 estudiantes El ministerio enviará A las entidades Territoriales Certificadas en educación La información De los docentes Que no han ingresado A validar sus datos El secretario general De Efeco Del profesor Rafael Cuello A esta hora Aborda temas de interés Para el magisterio colombiano Buen día El hermano pueblo putumayense Está soportando Y viendo los estragos Causados Por los embates De los ríos Mulato Taruca Y Sangoyaco Los cuales Al desbordarse Por las intensas lluvias Arrasaron Con parte De 17 barrios De su capital Mocoa Este era un desastre Anunciado La cruda Y dolorosa realidad Es que los gobernantes Nacionales Y regionales Son los directos Responsables De estas situaciones Porque a pesar De estar inmerso En un periodo De cambio climático Y calentamiento global Poca atención Le presta Pero de igual forma Por cuanto venden Nuestros recursos naturales A las multinacionales Quienes Sin ninguna prevención Y recato Dado que solo Les guía El ánimo de lucro Dañan los ecosistemas Talan árboles Contaminan Y desvían los ríos Sin importarle Los pueblos Que estén a los alrededores En esta oportunidad Los resultados De las anteriores acciones Las pagó El pueblo Del putumayo Y Mocoa 273 muertos Más de mil heridos Y decenas desaparecidos En este infortunio También se vieron afectados Los maestros En el censo Realizado hasta ahora Por nuestra filial A CEP Aparecen dos educadores Muertos Y 54 heridos Expresamos Nuestras más sentidas Condolencias Con todas las familias Del pueblo de Mocoa Así como Nuestra solidaridad Por lo anterior Hacemos un llamado A todas las filiales Y al magisterio en general A solidarizarse Con los compañeros Del departamento De putumayo Que hoy afrontan Esta grave calamidad Para ello Se ha abierto Una cuenta corriente En el banco BBVA Donde se pueden Depositar los recursos De aporte De ser estos En especies Ropa Nueva Frazadas Útiles escolares Accesorios de cocina Medicamentos Paquetes de aseo Alimentos Perecederos Hacerlos llegar A la sede sindical Carrera cuarta Número 723 Mocoa Putumayo Feliz descanso Radio Revista Encuentro 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 Programa institucional De PECODE Encuentro Encuentro Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Encuentro Las expresiones De vida Con que se construye Colombia Tienen un punto Semanal De encuentro Todos los sábados A las 7 y 30 De la mañana Por Colmundo Radio La lucha histórica De FECODE Por la cobertura Y la implementación De los tres grados Del preescolar Hoy son una realidad Gracias a la negociación Del pliego de peticiones Esta acta Del 23 de marzo Del 2017 Con la que FECODE Compromete Al gobierno nacional En la implementación Y cobertura De los tres grados Del preescolar Es una de las conquistas Más importantes De los últimos años Porque pone fin A la inequidad Y a la desigualdad Para los menores De 5 años En su proceso De formación Quien inició El tema En todas sus manifestaciones Públicas De manera que yo creo Que indudablemente Es un logro Y es un actor central De esto Aunque en la ley General de educación Estaba consignado El preescolar De los tres grados Con la ley 715 Se desmonta Y años después Se impone la educación Para la primera infancia Un proceso En el que se desconoce La atención profesional Que se requiere Del personal Que atiende a los menores Con esta acta Se reivindica El preescolar Los docentes La infraestructura La dotación Y los requerimientos Particulares Para que estos tres grados Fundamentales Para la básica y media Ceden La conquista De los tres grados De preescolar Para todos los niños Y niñas del país Tiene El significado De que acaba Con uno de los Factores De mayor inequidad Existente En la educación colombiana Ya que tenemos Unos niños Que antes de ingresar A la primaria Reciben tres años De formación Como mínimo Y otros La inmensa mayoría Que escasamente Reciben un año El año de transición Y eso Que no está cubriendo A la totalidad De los escolares Del país Si sumamos La educación preescolar Con la educación primaria Y con la educación Secundaria y media Tenemos entonces Que hay unos niños Que reciben Catorce años De educación Y otros Que apenas reciban Once Así pues Para el 2024 No habrá un menor De cinco años Por fuera del preescolar Será una política educativa Que se garantice Con recursos Del sistema general De participaciones Bajo tres principios Atención integral De centralización Y progresividad Los docentes Que hicieron La verificación De datos En la inscripción Para la evaluación Con carácter Diagnóstico formativo En los tiempos establecidos No es necesario Hacerla de nuevo La Comisión Nacional Del Servicio Civil Vio a conocer El cronograma A seguir por los maestros Que superaron La prueba psicotécnica Asimismo Aclaró la fecha Para los maestros Que pidieron revisión De su prueba Poder ingresar Y verificar La cartilla Del examen El ICFES Hay que tener en cuenta Que todos estos cuadernillos Tienen reserva Es decir Están solamente Para el servicio individual De los participantes Con esta disposición Los aspirantes Podrán sustentar La reclamación Radicada En días pasados También es importante Resaltar Que estos documentos Son confidenciales Y no podrán ser expuestos A través de las redes sociales No pueden ser divulgadas Ni fotocopiadas Ni fotografiadas Ni realizadas Ninguna impresión Ni mucho menos Comercializadas Esas respuestas Son de propiedad De esas preguntas Esos cuadernillos Son de propiedad De la Comisión Nacional Del Servicio Civil Tiene unos derechos de autor Quienes incurran En estas faltas Automáticamente Saldrán del concurso Y quedarán inmersos En un proceso judicial Para quienes superaron Las pruebas El proceso continuará Con las entrevistas Y la valoración De los requisitos Esto va a surtirse En el segundo semestre De este año La idea es que la universidad O el Instituto de Educación Superior Que sea seleccionado Realice las entrevistas De acuerdo a los parámetros Que se señalen En esa segunda etapa Ya para finalizar El concurso Se llevará a cabo La asignación de las plazas En cada uno De los departamentos Y municipios En los cuales Se encuentran habilitadas Las vacantes Se realizarán Las audiencias Para que las personas Que quedaron En los primeros lugares Seleccionen Las plazas En las que van A ser docentes O directivos docentes O docentes libres de apoyo Y esa es la finalización De la etapa Cuando ya Quedan Ubicados En los cargos Para los cuales Participaron Y ganaron Y quedaron En la lista elegida Se ratifica Se ratifica Que son válidas Las dos últimas Evaluaciones De desempeño Que tengan Los docentes Para el proceso De la evaluación Con carácter Diagnóstico Formativa Así no se correspondan A los años Inmediatamente anteriores El fortalecimiento De la educación Sindical Y el empoderamiento De género Fueron dos líneas Temáticas Que enmarcaron El convenio Lara for Wunder Periodo 2014-2016 Cuatro ejes temáticos Enmarcaron El desarrollo Del proyecto Del sindicato Suizolara For Wunder Durante dos años 2014-2016 Con la escuela Sindical Y la secretaría De género De FECODE Asistieron A la evaluación Los directores De las secretarías A nivel nacional Ese convenio Hemos capacitado Más de 2.500 Maestros del país Entre maestras Y maestras Las evaluaciones Están dadas Más o menos En un 60% De maestras Capacitadas Un 40% De hombres Un 60% De maestros Del 1278 Y un 40% De maestros Del 2277 En ejes Fundamentales Que es la política Educativa La política Económica Y la coyuntura Política De este país La evaluación Del impacto Social y sindical Del proyecto Entre FECODE Y el sindicato Suizo Fue positivo Las capacitaciones Formativas El empoderamiento De género El fortalecimiento De la unidad sindical Convirtiendo a FECODE En la batuta Educativa Fueron una estrategia De éxito Que se espera proyectar En el 2017 Con un nuevo Trabajo colectivo La implementación Del proyecto Bandera de la Federación La escuela Territorio de paz La presencia De las mujeres En el sindicato El empoderamiento De las mujeres En los diferentes Sindicatos de Colombia Y el fortalecimiento Político De maestros Y maestras A nivel del sindicato Como el 72% Del maesterio Son mujeres Que nuestras mujeres Se empoderen Y lleguen A las direcciones Sindicales Ese es un eje Fundamental De este proyecto Y así lo han entendido Los cooperantes En Europa Frente a esto Otro eje fundamental Es poder proporcionar A los maestros Los elementos básicos Para que conozcan La legislación laboral Frente a los dos estatutos Frente a las reglamentaciones Que han salido Frente a la ley de educación Entonces tenemos Un eje Que lo llamamos así Legislación laboral Y tenemos un eje Que estamos trabajando En cabeza de FECODE Y en cabeza De la CUN nacional En estos años Que fue una decisión Del quinto congreso De FECODE Que es la unidad sectorial FECODE viene trabajando Con sus filiales En la formación Sindical política De coyuntura económica De género Y ahora en el posacuerdo Reconoce la importancia De pasar de la teoría De la práctica Un proyecto que Posiciona a la escuela Como eje de cambio Y transformación La escuela Territorio de paz Se mantiene el mismo manual Para la grabación Del video Y se construirá Un manual De autograbación especial Para quienes laboren En zonas De difícil acceso Y a esta hora Le cedemos la palabra Al segundo vicepresidente De FECODE El profesor Tarsicio Mora Godoni Muy buenos días Para todos los educadores Y trabajadores estatales Quiero sentarme Sobre el informe De la negociación estatal El comité ejecutivo Nombró tres compañeros Para estar en la mesa A ese respecto Hemos planteado Lo que tiene que ver Con las plantas Lo que tiene que ver Con los proyectos De ley Ya presentada Al congreso De la república Y de igual manera El cumplimiento De los compromisos Del 2013 Y 2015 En la parte salarial Hemos encontrado Dos propuestas Del gobierno Una Que fue La del 5.75 Que es el IPC Y la última propuesta Fue la del 5.9 Que significarían 73 pesos diarios Propuesta ridícula Que no satisface En lo mínimo Los intereses De los trabajadores Ante ese hecho Hemos sentado Nuestra protesta Y hemos logrado Manifestar al gobierno Que estamos preparando Una gran jornada El 26 de abril Con todo el movimiento Sindical Ustedes saben Que si hay movilización Y protesta Es la única arma Que tenemos los trabajadores Para que vea El gobierno En la posición Y la exigencia Porque tenemos Derecho de pedir Un buen salario Primero porque La reforma tributaria Nos afectó Segundo porque La inflación El costo de la vida Ya va recorrido Estos meses Sigue deteriorando Las condiciones De todos los trabajadores Incluidos los maestros Ante ese hecho Creemos que es importante Que el gobierno Nos haga una propuesta digna Pero le quiero explicar A los maestros Que nosotros Ganamos dos puntos Ya Que nos tiene Que el gobierno Reconocerlo Y los maestros Tendrían El IPC Más dos puntos Más lo que logremos En esta negociación Eso que quiere decir La importancia De la negociación Que hicimos en mayo Y ahora si Encontramos Unas mejores condiciones ¿Cuál es el plan de trabajo? Junta Nacional El 19 de abril Tenemos la jornada Del 26 de abril A nivel nacional Y ustedes deben De participar En todos los mítines Y tareas Que hagamos A nivel nacional La unidad Es fundamental Para todos Rechazamos Las medidas De divisionistas Que han hecho Algunas centrales Al margen De nosotros Que ocasionó Una parálisis De la negociación De la mesa estatal Por una tutela En este momento Están suspendidas Las negociaciones Por el fallo De una tutela Estén pendientes A través de este medio Para ampliar Las informaciones La privatización De la educación Pública Se disfraza De diferentes formas Es responsabilidad Del gobierno Garantizar un acceso Equitativo E incluyente Para todos los niños Niñas y jóvenes A una educación Pública Gratuita Y financiada Por el Estado FECODE Rechaza La comercialización Y privatización De la educación Pública En el país Porque la educación No es una mercancía Es un derecho La falta de voluntad Política Y la concepción Miserabilista Por parte del gobierno A la negociación Del piego de peticiones De los estatales Avisora un panorama Bastante desalentador Los trabajadores Preparan una gran jornada De movilización Cuarta semana De negociaciones Con el gobierno nacional Convocó nuevamente A plantones Y a una gran jornada De movilización Para finales Del mes de abril En rechazo A la actitud Negativa y displicente Del gobierno Que considera Que el cumplimiento Del pliego De los estatales Rodea los 27 billones De pesos Y este No tiene como cubrirlo Esto mientras El hueco De la corrupción Ahonda la brecha De inequidad El incumplimiento Total a los convenios Internacionales La falta de voluntad Política Por mejorar Los salarios De los empleados Públicos De todo el país Y quiere imponer Un 575 Cuando las organizaciones Sindicales Hemos venido Demostrando Que es posible Que haya un mejor Aumento Que se acabe La tercerización El manoseo Que hay con los empleados Contratados Tercerizados Y que si es posible Cambiar el sistema Económico Del país Y la situación Laboral El gobierno Está midiendo Al sector estatal Trata de dividirlo Negociando Con algunos sectores Sin embargo Es la unidad La que representa Hoy la negociación Mientras el gobierno Habla de recortes Y desfinanciación Los trabajadores públicos Recuerdan compromisos Acuerdos Y deudas históricas Con la ampliación De la planta de personal Incrementos salariales Concursos Y el fin definitivo De la tercerización El viceministro De Hacienda En esta semana De negociación Responde Al pliego Simplemente Manifestando Que ellos Aplicarían El IPC De 575 Que no sería En ningún momento Un incremento salarial Que no sería Una negociación Del salario De un aumento salarial Porque La corte Obliga A que se cumpla La ley Que se debe Partir del IPC Y una movilidad De los salarios Y el gobierno En este momento No hace ninguna propuesta O sea Es cero La propuesta De un incremento salarial Lo cierto es que Mientras se mantenga La negociación En ceros El gobierno No muestra Interés creíble De cumplir Los acuerdos Los trabajadores Estatales Están en alerta Y en programación De una primera jornada De movilización Para la defensa De los convenios Internacionales Y de la ley Nacional En protección Al empleado En caso de presentarse Inconsistencias Para los trámites Anteriores Los docentes Deberán comunicarse Al correo Referentes Arroba Mineducación Punto Go Punto Co La estrategia Del gobierno De divide Y reinarás En esta oportunidad No le va a funcionar Ha tratado De negociar Con algunos Sindicatos Que se han ido A movilizaciones Y paros Debido al incumplimiento Del gobierno Nacional En los acuerdos Establecidos En esta oportunidad Centrales Y federaciones Están unidas En la negociación Del pliego De peticiones El gobierno Nacional Viola E incumple Continuamente Los acuerdos Establecidos Con las centrales Obreras Las organizaciones Sociales Y las agremiaciones Sindicales Así lo registran Empleados Del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Quienes exigen La ampliación De la planta De empleos Permanentes Y mejora salarial Puesto que los recursos Ya están disponibles Es sacar la plata De inversión Y pasarla A funcionamiento O sea Hacienda No tiene que incrementarnos Un peso Solamente Tiene que autorizar El traslado Presupuestal De inversión A funcionamiento Pese a que el Consejo De Estado Tumbó provisionalmente El decreto 583 La tercerización Laboral Se mantiene Otra de las políticas Que golpea A los trabajadores Colombianos Es la privatización De la empresa Pública En Bogotá La venta De la ETV Aumentaría Las cifras De desempleo Y dejaría Desprotegidos A sus trabajadores Instauramos Posterior al cabildo Una denuncia Por injuria Y por vulnerar Los derechos De asociación Y libertad Sindical Pues allí Da la información Donde dice Que los trabajadores Somos muy costosos Y que la empresa Está en mal estado Económico A causa de eso Nosotros Damos la argumentación Financiera y técnica Que esto no es cierto Los empleados Colombianos Se han visto Obligados A movilizarse En lo corrido De este año Pero el gobierno Nacional parece Ignorarlos Luego de más De cuatro años De movilizaciones Y mesas de trabajo El gobierno Firmó el decreto Que permite aumentar La planta de personal En el SENA Es un logro Importantísimo Lograr una ampliación En estas épocas De 3.800 cargos Pero no resuelve La necesidad De planta De personal Del SENA De hecho El año pasado Las estadísticas Muestran Que tuvimos Alrededor de 33.800 Contratistas Frente a una planta Que solamente alcanza 6.905 Trabajadores Las necesidades Son crecientes Cada día Se requiere más Cada día Le asignan más Responsabilidades Al SENA Pero su planta No ha crecido En la misma proporción Este año Se han movilizado Los trabajadores Afiliados a las centrales Obreras CUT CTC Y CGT Agremiaciones sindicales Y sindicatos Como Sintra Bienestar Sintra Carbón Sintra Metal Consol Dignidad Agropecuaria Madres Comunitarias Sintra Salud Cot Y la lista continúa Mientras el gobierno nacional A través del Ministerio De Trabajo Y de Hacienda Incumplen los acuerdos Y omiten las sentencias Del Consejo de Estado FECODE invita a los docentes Que aún no han verificado Sus datos Que lo hagan Lo más pronto posible El presidente De FECODE El profesor Carlos Enrique Rivas A esta hora Nos editorializa Nuestro espacio Un especial saludo Para todos los maestros Y maestras Y los trabajadores Que están representados En la mesa De los estatales Produce indignación La propuesta Del gobierno De incrementar El salario En 0.15% Esa es una provocación El gobierno Tiene que ser serio Con los trabajadores El gobierno No puede generar Propuestas de paz Y de armonía social Con propuestas De esa naturaleza Esas propuestas Que ofenden A los trabajadores Que convoca La movilización Y convoca La lucha Para decirle al gobierno Que no nos vamos A dejar atropellar Queremos decirle A los compañeros De la mesa de estatales Y a la central unitaria Que cuente Con el respaldo De la federación En las decisiones Y en las tareas Que ustedes Consideren necesarias Y que vamos a ratificar En la junta nacional El 19 de este mes Segundo lugar Contarle a los maestros Y maestras Cómo ha venido Evolucionando La negociación Hay unas comisiones De trabajo Que están A la par Que en el trabajo Que venimos haciendo En la mesa Para presentarnos Unos resultados Y poder definir avances Esta semana Trabajamos tres temas Importantísimos La reactivación De la comisión Tripartita En la que está El Congreso De la República Con representantes Del Senado Y de la Cámara De la Federación Colombiana Y del Ministerio De Educación Hemos llegado Al acuerdo De que debemos De trabajar Durante seis meses Y vamos a trabajar Cada quince días Para poder ir Construyendo El cuerpo De un proyecto De ley Esto lo vemos Como un aspecto Significativo Y de mucha valoración Lo segundo Tiene que ver Con la evaluación De carácter Diagnóstico Formativo Donde había Un llamado Atención De los maestros Planteando Que les habían Cambiado Las condiciones Con los manuales De grabación Queremos decirle Que eso no ha ocurrido Que se mantienen Los mismos manuales De grabación Pero de igual manera Le dijimos al gobierno Que hay un punto Que es crítico Y para nosotros Muy importante Los cursos De capacitación Y de formación De los maestros O de lo contrario Cambiaría la realidad De la evaluación De carácter Diagnóstico Formativo Y perdería El sentido Que para nosotros Tiene importancia Que es la parte De carácter Cualitativo El otro aspecto Que discutimos Con el gobierno Que iniciamos Que arrancamos La discusión De los decretos El 490 El 501 Y el 915 Hicimos una exposición De que no nos gusta De los decretos Porque creemos Que los decretos Conducen A modificar La ley 115 De 1994 Ley general De la educación Atenta Contra los derechos Y las conquistas De los maestros Pero adicionalmente Creemos que Aspectos Como el del Banco De la excelencia Tienen que ser Discutidos Con la federación Porque no compartimos La forma Como está expresa Ni tampoco Algunos aspectos Concretos Que tienen que ver Con el desarrollo De esos decretos Que se están aplicando De igual manera Se requiere Para todo este tipo De aspectos Presentados en el pliego El crecimiento De la bolsa El sistema general De participaciones Y aumentar El producto Interno Bruto Compañeros Y compañeras Los maestros De Colombia Debemos de estar Preparados Para que en el momento En que la federación Los llame A hacer un respaldo Por la discusión Que demos en la mesa Deben de hacerlo Y finalmente Decirle a los compañeros De Putumayo Compañeros Lamentamos Lo que les ocurrió Cuenten con la federación Colombiana de trabajadores De la educación Con su organización Ustedes son organización De nosotros Y a sus familias Dales de verdad Nuestro abrazo Por esa situación De la que están Padeciendo hoy A todos y todas Que tengan Una feliz semana santa Recuerden mañana Contrastes Porque la realidad Tiene diferentes miradas De una y treinta A dos de la tarde Por el canal uno Nuestro tema La decisión del gobierno nacional De invertir 1.5 billones de pesos Destinados a la ciencia La tecnología Y la innovación Ahora Para la construcción De carreteras Y vías terciarias Maestros y maestras Ustedes saben Que en Contrastes Siempre van a ubicar Las preguntas Ustedes y nosotros Tenemos una cita habitual Todos los sábados De 7 a 7 y 30 De la mañana Por el canal uno En encuentro El programa institucional De FECODE La invitación Para que visiten Nuestra página web www.fecode.edu.co Estén pendientes De las redes sociales Ya saben Que si quieren interactuar Con la oficina de prensa Lo pueden hacer A través del whatsapp 310-673-9655 Gracias por su compañía Nos vemos en ocho días Hasta luego Sindicalismo Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Las expresiones De vida Con que se Constituyen Las expresiones